Sabes, me gustas tú y tu sabor Haces que respiren los colores Tenerte aquí me da calor, me da calor Cuando te veo, va, veo notas celestiales Se abre la puerta y toco el cielo No me lo creo, no me lo creo Cuando te veo, va, veo Toca mis lunares, caen las gotas sobre el suelo ¿Por qué no nos vamos a la luna? Luna, solos en la luna ¿Por qué no lo hacemos en la luna? Luna, solos en la luna Contigo me he ganado una fortuna Quiero que me muerdas en la boca Contra la pared porque eso a mí me pone loca Ay, arráncame la ropa De mente bien abierta como lo hacen en Europa Y Dios nos puso aquí a los dos Nos puso aquí a los dos Y yo no me lo creo Cuando te veo, va, veo notas celestiales Se abre la puerta y toco el cielo No me lo creo, no me lo creo Cuando te veo, va, veo Toca mis lunares, caen las gotas sobre el suelo ¿Por qué no nos vamos a la luna? Luna, solos en la luna ¿Por qué no lo hacemos en la luna? Solos en la luna Contigo me he ganado una fortuna Vamos a la luna 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 Vamos a la luna